Chile se está endeudando, la economía está cada vez peor y da lo mismo lo que diga la nueva constitución, la gente no va a tener acceso a esos super derechos sociales con los cuales la convencieron para votar a prueba. Toda la telenovela constitucional partió con un engaño, siguió con más engaños y ya está terminando con más engaños. El primer engaño fue esto de que la constitución era la de Pinochet. Resulta que un tercio del texto constitucional que existe es original de 1980. La constitución es la más reformada en la historia de Chile, todas en democracia o por peligro y visitos, como el del año 89, respaldado por prácticamente el 90% de la población en Chile, que cambiaron todas las instituciones prácticamente que eran problemáticas en esa constitución. Así que ese fue un engaño, pero después vinieron otros engaños. Se nos dijo que era la constitución la que impedía que la gente tuviera derechos sociales y cosas gratis. Eso es falso. Ninguna constitución en la historia ha podido mejorar las condiciones de vida de la gente por la vía de asignarles recursos. ¿Por qué? Porque estos tienen que crearse. Si no existen, no importa lo que diga un pedazo de papel. Chile se está endeudando, la economía está cada vez peor y da lo mismo lo que diga la nueva constitución. La gente no va a tener acceso a esos super derechos sociales con los cuales la convencieron para votar a prueba. Después tenemos todos los engaños dentro de la convención. No están respetando los dos tercios, se están declarando en un poder originario, cuando eso está totalmente prohibido en la norma que da origen a la convención constituyente. Tenemos convencionales que nos han mentido a todos para poder salir elegidos. Y así suma y sigue. Toda esta historia es un engaño gigantesco y, por lo tanto, lo único que queda para ciudadanos que son decentes, incluso los que pensaron en algún minuto que el camino para Chile es la nueva constitución, es en el referéndum de salida. Si es que lo respetan, votar rechazo. No nos va a quedar otra para volver a restaurar un mínimo de integridad en la discusión política en Chile.